En este vídeo vas a entender de una forma muy sencilla por qué Bitcoin va a fracasar y por qué van a triunfar las famosas y criticadas monedas digitales de los bancos centrales. No significa que yo esté de acuerdo con cada una de las partes, simplemente te explico cómo funciona la psicología del consumidor. Y cuando digo fracasar no me refiero a que Bitcoin acabe valiendo cero, cuando digo que Bitcoin va a fracasar me refiero a que va a fracasar en relación al uso que van a tener otras divisas digitales. Cosa muy distinta a que acabe valiendo cero. Ambas cosas son muy compatibles. Que Bitcoin acabe valiendo medio millón y que sea uno de los activos menos usados. Si miras esta tabla de adopción vas a ver que está dividido en distintos segmentos y que los que adoptan una tecnología tienen una serie de intereses diferentes a los que adoptan la tecnología en masa. Los conservadores o los pragmáticos. El blockchain que triunfe será el que quieran ambos segmentos. Tanto el pragmático como el conservador. No el de los que adoptan esta tecnología de forma temprana. Estos dos segmentos tienen como prioridad la confianza. Y entre un activo digital que no se sabe quién ha fundado, Bitcoin, y los reguladores, los bancos centrales, el gobierno y las leyes van a escoger siempre lo segundo. No el hecho de que haya sido adoptado de forma temprana significa o garantiza que vaya a tener adopción masiva. Está lleno de ejemplos de proyectos que tienen adopción temprana y que nunca llegan a las masas. El único escenario en el que Bitcoin llegaría a las masas es si se supiese quién ha fundado y creado Bitcoin. Hasta que eso no ocurra, no tendrá adopción masiva. La única forma de conseguir que Bitcoin tenga adopción masiva en las condiciones actuales, con el anonimato de su creador, sería cambiar el patrón de comportamiento de los segmentos más importantes, el conservador y el pragmático. Buena suerte con ese objetivo. Porque estáis compitiendo directamente contra el Estado. Y el Estado ya tiene unos mecanismos y una reputación frente a estas masas que el resto de proyectos no tienen. Y el pequeño detalle irrelevante que todos los Bitcoin Maxis obvian mencionarte es que las CBDCs van a estar montadas encima de, efectivamente, XRP.